Como un rostro nuevo de esta temporada, 1 en 4, Chris Burren. El 5, paraquero, Moistro. El 6, para Javi Rodríguez. Con el número 7, Tomás Sánchez. El 8, para Salva, Murcia. Con el número 9, Paco Baste. El número 10, para Javi, Cibutis. Con el 11, Javi Rodríguez. Con el número 10, Javi Rodríguez. Con el número 10, Javi Rodríguez. El 7, para Peter Pollo, Marco Barriz. Con el 14, Javi Rodríguez. Con el 14, Javi Rodríguez. Y, como no, a las órdenes, al mando de este barco, nuestro capitán, Jus Pidorreta. A continuación, vamos a presentar a los componentes del Dinamo de Moscú. Chica.